El 7 de noviembre del 2021... Duro mensaje de la ONU a Nicaragua. Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La declaración de Bachelet tuvo lugar durante la presentación de un informe sobre ese país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. Nicaragua atraviesa desde 2018 una grave crisis política. Ese año la violenta represión de unas manifestaciones contra el gobierno causó más de 300 muertos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2007 está en el poder Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista que este año podría presentarse a un cuarto mandato consecutivo. En diciembre el Parlamento aprobó una ley que aparta de las elecciones de 2021 a quienes promueven las sanciones extranjeras contra Nicaragua, en clara alusión a la oposición, que acusa a Ortega de instaurar una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo. Bachelet reclamó el jueves adoptar de forma urgente reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes en el marco de un diálogo con las fuerzas opositoras. El gobierno nicaragüense rechazó el informe de la expresidenta de Chile, tachándolo de injerencista, unilateral, parcializado y carente de objetividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!